Nos quedará la información que sea necesaria, pero no vamos a impugnar completamente la elección, definitivamente. Es decir, pero sí en realidad proporcionar toda la información que consta en la comisión. ¿Este tema del amparo de la sesión lo conocerán hoy en la sesión, me imagino, padre? ¿No tocarán? ¿No será necesario? No, porque, en primer lugar, no nos afecta. En segundo lugar, tenemos el tema de los señalamientos que queremos evacuar, y concretamente para ver si cerramos ese sentido. Es posible que alguno de los comisionados haga algún comentario, pero no va a ser el tema central de él, creo yo. Claro. Y sobre el tema, como le indicabas, de incluirse como terceros interesados de su parte, digamos, ¿lo analizará? ¿Analizará formar parte como un tercer interesado, como lo dicta la resolución de la sesión de ayer? Veremos a ver qué es lo que opina la comisión y los secretarios. Y según eso, pues, pero en realidad, pues, ¿qué le diría yo? Si nos incluyéramos como terceros interesados, sería a favor de que sean elegidas cuanto antes las cortes. Muy bien.